El presidente, el secretario, el tesorero y el fiscal del núcleo ejecutor. Entonces, estas cuatro personas son las que representan a la comunidad y vienen a conformar el núcleo ejecutor para la ejecución de los proyectos. La misma comunidad organizada, a través de sus representantes del núcleo ejecutor, son los que gestionan la ejecución del proyecto. Establecen contratos con los profesionales como soporte al núcleo ejecutor. Música Nos hemos organizado como la población nos ha elegido, entonces con esos motivos nosotros también hemos hecho ejecutar la obra. Música La gente confió en mí también, las personas que me eligieron, que me apoyaron con su voto. Y yo me siento también bien orgullosa por haberme elegido. Música La etapa de pre-ejecución consiste básicamente en la compatibilidad en campo, que se tiene que hacer tanto de carácter técnico y social, del expediente técnico. Una vez se cuenta con esta compatibilidad técnica y social, se procede ya a la ejecución del proyecto, que tiene en promedio de cinco y seis meses de ejecución para la construcción de la infraestructura de agua y saneamiento básico. Concluido esto, continúa la etapa de pre-ejecución, que son tres meses más, donde el equipo de componente social fortalece las prácticas en el uso adecuado de los servicios, la valoración económica y social del recurso hídrico del agua. Música Es muy importante que sus pobladores participen de la obra y así cada usuario valora sus servicios de saneamiento para la mejor sostenibilidad del proyecto. Música Y definitivamente generar un cambio en este tipo de poblaciones es un logro tremendo. Música